Muy bien, bueno, y claro que seguimos hablando de la construcción de nuestra calidad de vida y hablamos de la alimentación y su incidencia en el estrés. Hablamos de la gestión del estrés desde la alimentación y para esto estamos en contacto con nuestra especialista doctora Raquel Medina quien es médica especialista en medicina interna y especialista en nutrición. Le vamos a dar la bienvenida una vez más a esta bella tarde argentina. O sea, Raquel, ¿cómo va? Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, y hablamos de estrés una vez más. Una vez más. Pareciera ser, sí, sí, el tema que nos ocupa, ¿no? Todos los días. Pero bueno, hablamos justamente de la gestión del estrés a través de la alimentación. ¿Hay alguna manera de incidir favorablemente en un estado de estrés saludable a partir de lo que comemos? Sí, claro, porque el estrés creo que, bueno, como siempre decimos, nos afecta a diario y este estrés puede ser bastante aminorado el impacto porque uno no va a dejar de tener estrés. En realidad lo que tiene que hacer es tratar de gestionarlo. Claro. Por eso, claro, hay distintas maneras de gestionar el estrés, pero bueno, la alimentación es una de las principales herramientas que tenemos para amortiguar todo ese daño que hace el estrés crónico, ¿no? En otro momento habíamos hablado de que el estrés era una respuesta normal y fisiológica, que está bien tenerla, por supuesto, porque es una respuesta fisiológica, pero en forma crónica produce mucho daño psicofísico. De hecho, es una epidemia y, bueno, una de las grandes herramientas es la nutrición. Porque el estrés crónico, como siempre les digo, debilita el sistema inmune. Ese es el problema. No sé si recuerdan y lo hablamos varias veces, que el sistema inmune, el 70% de nuestra inmunidad está en el intestino. Entonces, una manera de mejorar o gestionar este estrés crónico es a través de cuidar lo que llamamos nuestra microbiota intestinal. Bueno, bien. Y a partir de muchos alimentos lo podemos hacer eso, ¿no? Y otras herramientas. Bien. Bueno, sabemos de la importancia justamente en esta gestión del estrés a partir de lo que comemos, de lo que ingerimos, la importancia de cocinar, de preparar los alimentos en casa, ¿no? Sí. Hay una diferencia abismal. Más allá de que lo que elegimos a lo mejor en algunas cuestiones que pueden ser como más rápidas, intenten ser saludables. Si cocinamos en casa, tenemos una diferencia importante, ¿no? Sí. Notable diferencia porque siempre lo digo, ¿no? La cocina... Primero, la educación alimentaria comienza en la cocina. Esto va para la familia en general. Desde chicos, la educación y las preferencias alimentarias vienen de la mesa familiar. Y si la comida es casera, ya tenemos más que evidencia por las abuelas que siempre va a ser mejor. Bueno, porque cuando uno cocina siempre va a tener mejores ingredientes que una comida comprada. Va a tener menos grasas saturadas, va a tener menos grasas trans, va a tener menos aceite hidrogenado, menos azúcar, menos sodio. Aunque cocinemos con algo de esto, siempre va a ser mejor que la comida comprada. Entonces, cocinar es una de las primeras medidas. Como siempre digo, si ustedes quieren comenzar por un cambio saludable, bueno, primero cocinen. Sí, empecemos por ahí. Raquel, ¿y existen algún tipo de alimentos específicos para evitar mientras estamos en un periodo de estrés? Sí, sí, porque es lo que decía recién, Lalo. Como el sistema inmune está dentro del intestino, el 70%, si nosotros tenemos una buena microbiota intestinal, podemos amortiguar ese estrés porque no vamos a dejar de tenerlo. Entonces, bueno, no es lo mismo estar bien nutrido, en un peso saludable, no ser sedentarios, no consumir en exceso sustancias como alcohol o un botabaquismo que es muy oxidante. Bueno, eso mejora esa inmunidad, por supuesto. No es lo mismo, es como estar parado en la manera de enfrentar el estrés de otra manera. Una persona que tiene un buen sistema inmunitario y se alimenta bien, seguro que le va mejor frente a ese mismo estrés. Muy bien, pero digo... Entonces, dentro de las recomendaciones de alimentación... Perdón, decíme por ahí. Estos alimentos que pueden ser así como más, digamos, incidentes en el corto plazo. Sí, en lo corto plazo, bueno, primero creo que ya no está en discusión y es el ABC, no ultraprocesados. Por favor, la comida real, comida limpia, casera, eso ayuda muchísimo. Muchísimo. Es un gran flagelo el ultraprocesado y la industria alimentaria, lamentablemente, es una de las grandes causas de todas las enfermedades crónicas transmisibles y de la obesidad infantil, sobre todo. Entonces, primer paso, sí o sí, el ABC es no consumir ultraprocesados. Y obviamente, no azúcares en exceso, pero es un poco lo que decíamos recién, Julieta. Uno sí, no es lo mismo hacer una comida casera, aunque utilice azúcar. O sea, siempre va a ser menos, con menos azúcar, menos aditivos, menos conservantes. Hay un investigador que se llama Pollan, que escribe acerca de comida real, y siempre dice, si vos no podés diferenciar los ingredientes que tiene un paquete, y bueno, no, si vos no podés nombrarlo, no lo podés deletrear, y tiene más de cinco cosas un paquete, bueno, entonces no se tendría que comer. Pero bueno, dentro de lo posible, que sea comida casera, real y sin ultraprocesados. El segundo punto que creo que es muy importante es que toda la alimentación, lo que se llama dieta antiinflamatoria, ayuda a esto. Y ahí estamos hablando fundamentalmente de los ácidos grasos esenciales como los omega-3. Hay muchísimo bajo, hay mucho más consumo de omega-6 y 9, que son grasas saludables igual, pero que en exceso, si hay más de esos que omega-3, produce un estado inflamatorio. Entonces necesitamos mucho más aporte de omega-3. La dieta occidental no consume omega-3. En Argentina es muy baja el consumo de omega y tal. No se consume pescado. Entonces, bueno, el consumo de ácidos grasos omega-3 a través de la alimentación, por supuesto con pescados grasos como trucha, salmón, o quizás más económicos, por ejemplo, un atún, caballa, que es más accesible a la población, es una buena medida. Huevos, palta, frutos secos. Y ahí logramos alcanzar el estándar mínimo. ¿De omega-3? Sí, o habría que suplementarlo. Te veo la cara. No, más o menos, más o menos. Porque para llegar al gramo de EPA, por ejemplo, que es el aceite esencial que más absorción tiene, ni siquiera lo obtenemos tanto del vegetal. Es mucho más del pescado. Entonces es muy difícil lograrlo. Pero siempre le digo a los pacientes, una latita de sardina tiene tanto aporte de omega-3 que a lo mejor podemos, porque es algo que no es un poco más accesible que comprar un salmón. Y podemos hacer una verdura con una latita de sardina y ahí ya tenemos una buena cuota de omega, no digo que para cubrir la semana, pero eso, un poquito más de palta en la alimentación, semillas, todo lo que puedan en lo diario, de chía, de lino, o incorporar nueces, o para algunos otros frutos secos. Y a veces me da la sensación, Raquel, que todo el combo a veces por seguir justamente una alimentación saludable, quizás también tiene su cuota de estrés, en esto de estar muy pendiente. Muy pendiente. Claro, qué puedo, qué no puedo, qué tengo, qué no tengo, la situación económica, como bien definiste, que verdaderamente es un condicionante en el armado de la planificación semanal. Entonces en ese punto también puede ser un condimento, un factor estresante, ¿no? ¿Cómo relajamos un poco? Y bueno, vamos por lo simple, por lo sencillo. Vamos por lo simple, por eso les digo, digamos, si uno seguiera por las mejores recomendaciones, sería incorporar omega-3, incorporar toda la alimentación antioxidante, que son todos los frutos rojos, los cítricos, todo lo que tenga un buen aporte de vitamina C, mejorar la microbiota intestinal también implica muchísimo más consumo de fibra alimentaria que lo que el argentino promedio consume. Verduras, frutas en general, alcoholes, bueno, a veces sé que por un tema económico, a veces uno no puede tener acceso a todo eso, como les digo, no, por ahí no podemos estar comprando salmón rosado todos los días. Pero yo creo que para, como un lineamiento que no nos estrese tanto, pensemos en comida real, de lo posible casera, sin ultraprocesados, no hace falta comprar paquete, la gente va mucho al supermercado, ¿no? Bueno, más mercado y menos supermercado. Bien, muy bien. Ya con esa elección ganamos un montón. Sí, ganamos un montón, sí. Y lo otro, fuera de lo que es la alimentación, otra buena gestión del estrés, por supuesto, que lo habíamos hablado de la vez pasada, es el descanso nocturno. Eso también mejora mucho al estrés. Bueno, la actividad física sin dudas, como siempre hablábamos, los ejercicios de fuerza, o moverse lo que uno pueda, eso ayuda también. Y las sustancias como el tabaquismo y el alcoholismo, eso también, obviamente, debilita el sistema inmune, ¿sí? Entonces, bueno, son pequeñas cosas que, por ahí, como decís, en este contexto económico, por ahí uno no puede optimizarlo y comer palta todos los días, pero se entiende que como una alimentación real, casera, omnívora, ¿sí? Llamemos un plato completo en nutrientes, sin déficit de nada, con un poco más de fibra, un poquito más de fruta, y algún pescadito, bueno, eso ya es una paz. Raquel, y agregar además, lo que decías, ¿no? De ir menos supermercado, más mercado, agregar también la cantidad de gente que se ha volcado a hacer sus propios cultivos de tomates, de... Que está genial. ...de distintas cosas en los patios de su casa, un poco impulsados por las situaciones económicas y otro poco también impulsados por el boom que ha tenido todo esto de la comida orgánica, ¿no? Y de decirle no al ultraprocesado. Sí, creo que va más... Bueno, sí, las dos cosas y por no la compra masiva del ultraprocesado, la gente ha tomado un poco más de conciencia en esto de que llevar una vida más saludable es cocinar y que se pueden hacer cosas ricas y saludables igual, sin tanto costo y que no sea de paquete, ¿no? Siempre les digo a los pacientes, ustedes cuando van al supermercado, primero no vayan tanto, pero si van, siempre recuerden que los ultraprocesados y toda la comida procesada, enlatada, etiquetada, que es la que tratamos de evitar, siempre están en los pasillos centrales y la comida fresca están en el fondo y en las paredes, ¿sí? Ustedes si van a un supermercado, siempre están las bolsinas, los chocolates, todo lo que es... Primero. ...en la caja y en los pasillos, en los pasillos centrales porque es donde uno va siempre para ir. Lo más pasa, claro. Pero las verdulerías y la carnicería siempre están al fondo y eso también es porque es de reposición más rápido la góndola del medio y los productos frescos que necesitan heladera están al fondo. Pero la gente no llega al fondo. Siempre van las primeras góndolas o terminan la fila comprando ultraprocesados porque están a la mano de la caja. Muy bien. Y que siempre son más caros a la larga y a la corta. Sí, a la larga, sí. La comida verdaderamente sana, ¿no? El alimento verdadero, sí. Aparte, recuerden que siempre les digo, la mejor farmacia va a ser la verdulería. Ahí tienen la mejor farmacia. La medicina no está en el supermercado. Está en la verdulería. Y bueno, creo que es por ahí sin tener que generar tanto gasto. Yo creo que empezar por no usar ultraprocesados y comer comida más casera y real va a ser una buena medida. Y esto que decís Raquel, ¿no? De retomar esta idea de que la verdulería funcione como un preventivo y no a la hora de estar enfermo sabía buscar remedio, sino comer bien para que no estén enfermos. Totalmente. Totalmente, Lalo, porque es así. Veo pacientes permanentemente con la polifarmacia, como decimos los clínicos, que son diabéticos, dislipémicos, hipertensos, y por ahí están tomando 10 fármacos. Te aseguro que si el consumo y el gasto que tiene una polifarmacia de enfermedades crónicas que eran prevenibles, es mucho más económico que la verdulería. Sin duda. A veces me dicen comer sano es caro. Probablemente sea caro, pero más caro es a futuro. Hay que tomarlo como una inversión. Así es. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Igual que la actividad física, es una polis, al otro día logramos. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, siempre es muy agradable dialogar con vos. Raquel, muchísimas gracias por todo el tiempo. No, gracias a ustedes. Un gran aporte. Nos vemos la próxima. Bueno, les invitamos a seguirte en las redes sociales. Raquel, ¿cómo te encuentran en las redes? Con mi nombre, doctora Raquel Medina o como sin azúcar, por favor. Sin azúcar, por favor. A propósito de un caso. Muy bien. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego.